Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, coordinador de la Red de Liderazgo Educativo en la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia. Les doy la bienvenida a esta conversación en línea con Ariel Rotondo, director del Instituto Superior José Manuel Estrada, ubicado en la localidad de Santa Teresa, provincia de Santa Fe, Argentina. Ariel, un saludo desde Colombia y un saludo a las otras personas que nos acompañan. Comencemos hablando de cómo es el entorno socioeconómico de esta institución educativa. La localidad tiene 3.500 habitantes, un promedio de egresados de primaria a secundaria de entre 40 y 60 picos. Y bueno, en ese momento cuando yo ingresé a la dirección se daba este fenómeno de que entre el 40 y el 60% de los egresados del nivel primario pasaban al nivel secundario y, como digo, todos ellos eran de un nivel socioeconómico medio alto. ¿Cómo ha sido su experiencia como directivo? ¿Cuáles son las problemáticas más sentidas en estas instituciones? En principio teníamos una serie de inconvenientes, principalmente tenían que ver con las trayectorias de los chicos dentro de la escuela. llegamos al año 2010-2011 con el 30% de los chicos que egresaban en tiempo y forma, o sea que cumplían 5 años de escolaridad secundaria, ingresando el primer año y terminando a los 5 años en la educación sin tener materias pendientes. Esto se elevaba ya al 50%, hablando de cómo culminar sus estudios fuera de tiempo. O sea que la mitad de los chicos abandonaban o pasaban a otras escuelas sin saber cuál era realmente su destino a posteriori. Y por otro lado, nuestra escuela, no sé cómo es allá en Colombia, pero bueno, aquí las escuelas tienen orientaciones, nuestra escuela es de orientación de economía y administración, y solamente el 14% de los egresados elegían continuar carreras ya superiores acordes a esta orientación. Así que también era una preocupación de nuestra parte. Sumado a ello, obviamente, todas las cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, mucho papeleo, burocracia, tareas del director abocadas en mucho tiempo, y mucha parte del tiempo que a lo mejor se podía dedicar a lo pedagógico, destinado a tareas administrativas. Así que bueno, estos tres puntos eran los principales inconvenientes con los que estábamos atravesando en ese momento. ¿Cómo ha lidiado usted con esos inconvenientes? ¿Cuáles son las competencias que un directivo necesita? ¿Cómo para bajar esa carga administrativa o poder dedicar más tiempo a lo pedagógico, a la generación de un ambiente escolar más saludable, a aspectos, digamos, de la vida escolar y pedagógica? Bueno, las dos cuestiones que estuvimos analizando desde el principio tenían que ver, por un lado, con la transparencia administrativa y pedagógica, y por el otro lado, con un cambio de liderazgo, pasando a un liderazgo distribuido. En estos dos aspectos trabajamos, en el primero, que tiene que ver con la transparencia, lo que hicimos es diseñar todo lo que era administrativo, papeleo que tiene que ver con información redundante, digamos, calificaciones de los estudiantes, esto, trabajarlo en planillas escritas, impresas, pasarlo a otra sección en donde las calificaciones se pasaban a otras planillas, y así hasta llegar a la información final a las familias. Todas estas cuestiones fuimos, de alguna manera, trabajándolas en un software que fuimos desarrollando y que todavía seguimos desarrollando, comenzando en 2010 y terminando una primera etapa en 2015. Y por ese lado, lo que habilitamos son una serie de posibilidades para generar tiempos y espacios dentro del establecimiento que nos permitió ir rehundiéndonos, trabajando muchas de las problemáticas de las que estábamos hablando anteriormente, y buscarle, de alguna manera, una salida a estas cuestiones. Así lo hicimos durante cinco años, desde 2010 al 2015, liberando, como digo, todo el trabajo administrativo y llegando a encargarnos directamente del trabajo pedagógico. En este momento, entonces, en el 2015, es cuando comenzamos a diseñar un nuevo formato de aprendizaje, tratando de vincularnos directamente con la vocación de los chicos y con el desarrollo de un proyecto de vida de ellos. Así que, bueno, estuvimos trabajando muchísimo en eso. Todavía lo seguimos haciendo, obviamente. Encontramos un modelo muy dinámico y, como decía, también transparente, porque este software lo fuimos adaptando también para el trabajo colaborativo, la información a las familias, y lo fuimos llevando a esto que nosotros llamamos un liderazgo distribuido, en donde cada uno, en su rol, es responsable de su propio aprendizaje. Digo aprendizaje porque también los, tanto yo como directivo, como los docentes y los estudiantes, están en un proceso, precisamente, de aprendizaje colaborativo, de, nosotros decimos, una escuela que aprende, todos enseñan, todos aprenden. Así que, bueno, de eso se trata y, como digo, nos apoyamos muchísimo en lo que, en este software que nosotros creamos y que nos habilitó, como dije, mucho espacio y mucho tiempo para dedicarlo al trabajo pedagógico. Ariel, quería aprovechar para consultarte algo. Cuando vos venís con esta idea innovadora de reformar algunas cosas, de modificar, ves, hay cosas que necesitan cambio, ¿con qué resistencias te encontraste? Porque a veces cuando uno tiene esas ganas de cambiar cosas y a veces no todos tienen la misma energía que uno tiene, ¿cómo hiciste para, primero, cuáles fueron esas resistencias y cómo hiciste para lidiar con esas resistencias y poder seguir avanzando en tu proyecto, ¿no? Sí, bueno, eso fue el trabajo que realicé, podría decirlo casi en solitario, durante los primeros cinco años. Esto de analizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación, especialmente los docentes, digo, a ver, algunos puntos que yo fui viendo. Una formación docente en donde muchas veces se pone foco en a lo mejor criticar algunas cuestiones de los formatos escolares actuales, pero sin ofrecer las posibilidades de crear nuevos formatos y ir descubriendo nuevas formas de dar clases. Esto ya lo había advertido, creo que incluso Juan Carlos Tellez te dejó con la educación colombiana, sí que está muy relacionado con esto y digo yo, cuando estaba investigando esto, digo, y ahora que vino esto desde Colombia, digo que cuántas cosas en común deberíamos tener, a lo mejor, todos los países latinoaméricos. Después la convivencia entre estos nuevos docentes y aquellos que están a punto de retirarse, en donde las motivaciones son muy, muy distintas. Por otro lado, es una cuestión que a mí me preocupaba mucho y es la demanda de los docentes de una formación específica si uno quiere, o sea, disciplinar. Muchas veces los docentes de matemática quieren que nos formen en matemática, los docentes de historia quieren que nos formen en historia, los docentes naturales quieren que nos formen en naturales. Y sin embargo, la tendencia parece ser totalmente distinta. es una formación pedagógica más allá de los contenidos, digamos, y tiene que ver con esto de que el docente debe aprender a la par del estudiante sobre su disciplina. Lo que tiene que aprender mucho más también es cómo aprenden esos estudiantes y cómo trabajar con los formatos escolares para que ese aprendizaje sea mucho más redituable. En este sentido, en el ámbito empresario que se habla mucho de esto, del método de aprendizaje 70-20-10, en donde el 70% es la práctica, el 20% es esto del feedback y la conversación, y un 10% solamente una formación tradicional si uno se quiere, esto quería yo llevarlo al ámbito de lo que es nuestra escuela en este caso. Nunca pensamos que esto iba a trascender más allá de nuestra escuela. Y por el último, la última cuestión que me preocupaba era esto de que nosotros, yo no podía imaginarme en ese momento que una formación de un docente de tres o cuatro años podría servir para 30 años después de actividad. Entonces, estas cuestiones eran las que a mí me preocupaban, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Es tratar de ir moderando estas cuestiones antes de comenzar a aplicar la transformación pedagógica. Eso me llevó cinco años e ir concientizando a todos de que es necesaria una formación permanente, que los procesos de aprendizaje son cambiantes, y bueno, toda esta cuestión fue la que nos llevó, como digo, me llevó un trabajo en solitario y que demandó realmente mucho esfuerzo. Tenemos una pregunta de Luz Yesenia que trabaja acá en la Fundación Empresarios por la Educación, justamente con la red Reduca, y su pregunta es sobre las transformaciones que ha logrado usted como directivo. Ella dice sobre estas transformaciones si puede identificar alguna en términos de aprendizajes que hayan hecho los estudiantes y cómo recibieron usted y el equipo docente este cambio en los estudiantes. Bueno, las transformaciones fueron realmente para nosotros sorpresivas y mucho más rápidas de la que esperábamos. De este 30% del que hablaba antes, de hace ya ocho años, pasamos a un 0,6%. El año pasado, por ejemplo, uno solo de los estudiantes repitió, ninguno abandonó y realmente los rendimientos pedagógicos en las pruebas Aprender, que es una evaluación que se hace anualmente a partir del Estado Nacional, del Ministerio de Educación de la Nación, nos ha dado niveles sobresalientes sobre las escuelas similares de la región, de la provincia, incluso de la Nación. Así que estamos en eso muy conformes, pero los cambios que no se pueden medir de esa forma fueron los que más nos sorprendieron. El regreso a la lectura, nosotros tenemos casi la totalidad de los estudiantes asociados a bibliotecas populares y donde ellos acceden a la lectura de una manera casi permanente. tenemos también hemos detectado una mejora pero sustancial y muy notable en lo que es la argumentación, la autoconfianza, nosotros participamos con los estudiantes dentro de esto del liderazgo distribuido, participamos de clases magistrales en universidades, participamos de encuentros que tienen que ver con esto de la transformación educativa, así que todo esto que no se puede medir directamente que tiene que ver con el clima escolar son las cuestiones que más nos han sorprendido de alguna manera porque no pensábamos que en tan poco tiempo podíamos obtener resultados tan destacables. cuando usted nos dice que casi durante cinco años el cambio esta transformación la impulsó solo me hace acordar que hay muchas organizaciones que trabajan con directivos en diferentes países de América Latina y su diagnóstico coincide la mayoría de las veces en que algo que sienten los directivos docentes es que están muy solos. ¿Cómo vive usted esa posibilidad de relacionarse con otros directivos y con otras instituciones para apoyar la gestión de la educación? Sí, de todas maneras a ver, cuando uno habla de soledad para en este caso para encarar cambios para encarar transformaciones uno está hablando de una soledad en el sentido de la toma de decisión no en el trabajo que se va a llevar a cabo a ver como director he tenido primero no sé si se puede decir la visión pero sí esto de encontrar hallar algunos referentes dentro de la institución ya sea en el cuerpo docente o en los propios estudiantes con los cuales hemos trabajado al principio en esto que hemos charlado previamente entonces esto de buscar aliados dentro de la institución creo que es una una tarea fundamental del director para que las decisiones que se toman en soledad después se transmitan colaborativamente creo que esto es fundamental o sea que y vuelvo a hablar sobre esto del liderazgo distribuido esto de que las decisiones no partan de una sola persona a pesar de que puedan haber sido pensadas de alguna manera planeadas que es lo que les corresponde al directivo también pero sí comunicadas de una manera mucho más colaborativa en línea con esto que estabas contando te quería consultar con los cambios que estamos viviendo hoy como sociedad con el avance que hay en cuanto a las tecnologías y todo lo que estamos viviendo que va a niveles exponenciales ¿cómo hiciste o cómo lo manejas vos dentro de la escuela en varios aspectos? ¿cómo atraviesa la tecnología la escuela? uno ya me lo contaste en cuanto a lo que es transparencia del ordenamiento de la gestión ahora con respecto a los estudiantes y con respecto al aprovechamiento de las tecnologías para formar comunidades ya sea con otros directores o mismo con las familias ¿cómo en ese cambio que vos estás impulsando ¿qué lugar qué papel está tomando hoy la tecnología? como cualquier otro protagonista del mundo en que vivimos o sea sin darle la demasiada importancia y sin hacer como muchas veces a ver esconder la basura bajo la alfombra digamos si yo no estoy como docente capacitado para usar la tecnología escondo la tecnología bajo la alfombra y hago de otra manera no nosotros pensamos siempre en que debemos trabajar con apertura con transparencia entonces el uso de la tecnología es tan transparente como el uso de la tecnología que los chicos hacen todos los días de ella redes sociales bueno no hace falta decirlo pero bueno ellos lo saben mucho más que nosotros y nos pueden dar cátedra en este sentido así que fue tan natural como habilitar todos los espacios brindarle lo que podíamos en conectividad y bueno aprovecharlo y compartirlo con ellos simplemente sin tener una una visión muy digamos preponderante y dejar más lugar a lo social que en este caso la tecnología ha aportado muchísimo para la conexión entre especialmente entre los jóvenes y esto es la difusión de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la cultura tecnológica y cómo se mete la tecnología dentro de las sociedades así que simplemente lo dejamos correr y trabajamos con ellos junto con los estudiantes no tenemos una visión tecnologizada de lo que es la educación y me quedó una cuestión con respecto a lo que decía Alejandro que tenía que ver con la participación del Estado en la formación creo que hay una preocupación importante del Estado en la formación de los docentes y creo que ha incorporado un protagonista más que no lo hacía en la formación históricamente por lo menos en la Argentina que es la formación de los directivos creo que han entendido que la formación del directivo es fundamental para habilitar cambios que lleven a la transformación así que me parece que el Estado Nacional y los Estados Provinciales han comenzado de alguna manera a crear alianzas muchas de ellas con sectores empresarios para que de alguna manera el rol que debe ocupar el directivo en este proceso sea el digamos el centro de la transformación educativa yo creo que el director es el que conoce el contexto el que conoce cómo tiene en su cabeza formada la calidad educativa a la que quiere llegar cómo habilita los espacios para que sea una verdadera inclusión socioeducativa este proceso de aprendizaje y que la obligatoriedad no sea simplemente un dicho sino que se transforme en un hecho y insisto me parece que el rol del director en esto es fundamental y me parece enhorabuena que los Estados Nacionales y Provinciales empiecen a poner foco en eso ahí aprovecho para retomar una pregunta que nos hacía Luz Yesenia hace un ratico que es ¿cuáles recomendaciones podrían hacerse a esas entidades estatales secretarias de educación gobierno ministerio educación nacional y provincial en el sentido de de las relaciones que se pueden crear entre diferentes directivos de diferentes instituciones educativas yo creo que la educación es una creo a ver no sé si creo tampoco pero imagino una educación que no sea específicamente dictada no sé bajada desde un edificio como una escuela creo que el edificio escolar está muy bien como socializador como igualador de oportunidades pero también creo que el rol del estado en cuanto a políticas de estado que tienen que ver con la educación el rol de las empresas especialmente con lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y el rol de las familias constituyen junto con obviamente toda la estructura educativa y del sistema escolar de cada país constituye en sí esa escuela que tiene como foco un sujeto que es no un conjunto de estudiantes que va a una escuela sino un sujeto individual con su como decía con su proyecto de vida con su vocación y la necesidad que ayudemos a desarrollar esa vocación así que me parece que el rol del estado no es un rol de alguna manera rector sino que es un rol debería ser por lo menos un rol habilitador para que las escuelas con sus directivos y sus docentes y sus estudiantes tengan cierta autonomía para trabajar sobre sus propias necesidades y no las necesidades de los estados a lo mejor suena algo liberador esto pero bueno creo que una escuela que no forma sujetos de cambio simplemente forma parte de una etapa del mercado y que si la escuela no lo hace el mercado lo va a hacer y a veces si tenemos estudiantes de bajos recursos cuando terminen esta especialmente cuando terminen la secundaria no habrá nadie que se encargue de volverlos o de continuar este proceso de aprendizaje y de liberación en cuanto a un montón de cuestiones no sé si soy muy filosófico en esto pero a ver si se entiende si nosotros esperamos que el estado llegue a cada una de las escuelas y a cada uno de nuestros estudiantes lo único que vamos a hacer es que el mercado se apodere de ellos leo un comentario que nos escribió aquí Luz Yesenia dice que maravilloso mensaje trabajamos con seres humanos en un contexto particular y son sujetos de derecho en esa medida creo que sintoniza mucho la posición que tenemos en los programas de formación de liderazgo directivo acá en Colombia desde empresarios por la educación con lo que usted nos está diciendo y yo quería retomar algo que mencionó es la preocupación por la formación de los directivos quien se encarga en su provincia de Santa Fe y en Argentina de hacer una formación específica para estos cargos directivos a ver en la Argentina existe lo que es el Instituto Nacional de Formación Docente no está específicamente destinado a los directivos sino a futuros docentes a docentes a directivos es una plataforma de aprendizaje o de formación gratuita accesible para todos de manera virtual es muy personalizada en el sentido de que cada uno puede elegir el trayecto hay una flexibilidad en los trayectos se trabaja mucho sobre lo que es la reflexión sobre la práctica el aprendizaje colaborativo hay también una evaluación formativa por otro lado existe un programa que se llama Nuestra Escuela que fue de alguna manera a la que adhirieron distintas provincias de distintas maneras algunos de una manera directa esta formación Nuestra Escuela también es una formación pero está destinada a directivos maestros profesores que están en ejercicio se habla de una formación situada en donde se trabajan en talleres en círculos de equipos directivos se realizan jornadas institucionales Ateneos con una serie de instrumentos que y de propuestas que permiten esta formación en Santa Fe este programa Nuestra Escuela tomó la forma y el nombre de Escuela Abierta anteriormente se realizaban cinco jornadas anuales especialmente destinadas en un principio a esto de entender si uno quiere sobre calidad educativa sobre la inclusión socioeducativa y sobre las escuelas como una institución social esos fueron los tres pilares de la formación son formaciones que se realizan en algunos casos incluso con los mismos estudiantes este año ha bajado con otra esta es la quinta cohorte quinto año mejor dicho que se está realizando en dos cohortes y de esas tres pilares que se han realizado durante los primeros tres años pasamos ahora a trabajar con lectura escritura tertulias pedagógicas tertulias literarias y bueno de eso se trata la formación es una formación también gratuita que se realizan las propias escuelas y que se realiza con agentes que están en este momento en ejercicio la docencia y por otro lado acá tiene que ver educar 2050 junto en Santa Fe junto y en alianza con la Universidad de San Andrés con el Ministerio de Educación de la provincia y con la Fundación Nuevo Baco de Santa Fe que era un banco público que ahora es un banco privado entre estas cuatro instituciones han desarrollado sí lo que en Santa Fe también para nuestra provincia porque también lo hacen con otras provincias se llamó directores líderes en acción ya es el segundo año que se realiza yo participé en el de la primera corte del primer año en el año pasado realmente es una formación sobresaliente no lo digo porque te laura ahí pero bueno realmente es muy bien pensada muy bien desarrollada donde los directores y en una primera etapa estuvieron también los supervisores de la provincia de Santa Fe han sido como digo muy cuidados en lo personal como sujetos de aprendizaje pero también en lo que tiene que ver en esto de la elaboración del plan de trabajo de los docentes a cargo de cada uno de los espacios realmente una capacitación que duró casi todo el año en primera etapa presencial y segunda etapa virtual pero más allá de eso no hay proceso de formación de directores yo en este sentido quiero agregar alguna cosa que me parece que es fundamental para la formación de directores y que tiene que ver con esto de los sujetos de aprendizaje me parece que directores y docentes no deben ser formados de la misma manera para todas las escuelas hay escuelas de distintos contextos que necesitan formaciones diferentes entonces me parece que y que tiene que ver con esto que también planteaba vos Alejandro me parece que debemos repensar la universalidad de la educación y que debemos pensar mucho más en esos sujetos de derecho que son los que por los cuales estamos trabajando y por los cuales como digo y repito debemos estar acompañándolos en el desarrollo de un proyecto de vida y en su vocación Ariel en línea con lo que estás hablando nosotros nos formamos trabajamos nos levantamos cada mañana todos los días a la escuela o tratamos de capacitarnos para qué chicos nos estamos formando para qué chicos nos estamos capacitando es posible identificar cuál es el niño de hoy cuando vos me decís la escuela trabaja mucho en sus vocaciones en sus proyectos de vida vos desde el campo desde un ministerio desde un lugar por ahí un poquito más alejado vos desde la escuela cuál es el niño de hoy qué espera cuáles son sus proyectos qué es lo que sueña cómo lo ves yo veo a los adolescentes en este caso porque nosotros trabajamos con adolescentes yo creo que nosotros estábamos trabajando con adolescentes sin rumbo sin rumbo pero con escuelas y docentes sin rumbo me parece que a partir de los cambios y de esto de tratos a ellos como sujetos de derecho de aprendizaje me parece que se va va comenzar un camino de que cada uno de nuestros adolescentes empiece a descubrir su vocación nosotros descubrimos si se quiere que a partir del tercer año de estudios se produce un cambio fundamental en ellos y que empiezan a descubrir quiénes son qué es lo que les gusta la secundaria siempre fue un momento de paso o sea saber que uno termina la secundaria para y quiere terminarla porque es obligación desde hace varios años para ir a la universidad y empezar a ser alguien y creo que la tarea de la educación secundaria es esto de descubrir quiénes son entonces digo no sé con qué adolescente trabajamos es una sorpresa precisamente el trabajo de la secundaria me parece que está en eso en descubrir junto a ellos quiénes son cuál es su verdadera vocación qué esperan para el día de mañana entonces no existe un sujeto de aprendizaje por lo menos en la educación secundaria sino que es un misterio una caja de Pandora y por eso debemos estar entusiasmados por crear nuevos sujetos que cambien el mundo si uno quiere Ariel estas instancias que estamos proponiendo junto con las demás organizaciones son momentos donde uno puede darle voz a todos sus pensamientos a todos sus esfuerzos a todos los proyectos y los sueños que uno tiene a mí particularmente me gustaría que vos puedas aprovechar esta instancia de poner voz en todo tu trabajo y decir cuáles podrían ser unas propuestas que se le podría hacer a un ministerio que se le podría hacer a sí a las instancias más donde toman las decisiones desde tu lugar cuáles podrían ser unas buenas unos buenos mecanismos para que la cosa empiece a cambiar a funcionar o mejorarse en lo que ya esté caminando ¿no? No, yo insisto que aquí hay una sola a ver medida decisión si se quiere política educativa y es la de otorgar autonomía a las escuelas creo que la autonomía permite libertad permite el trabajar en el contexto en el que está inmersa a la escuela trabajar con las familias de otra manera que no es la de simplemente la simple enunciación de políticas educativas que permiten crear sujetos de derecho no la autonomía va mucho más allá de eso y permite precisamente ir al centro del sistema educativo que es el estudiante ese sujeto esa persona no puede ser incluida en políticas de estado escritas tienen que ser incluidas en decisiones de políticas de estado que le permitan a las escuelas tener su autonomía para diseñar sus currículos para trabajar en formatos de aprendizaje liberadores de eso se trata me parece que no se trata de grandes y rimbombantes decisiones sino de la sencillez de entender al sujeto como de derecho no como una renunciación sino como un individuo con identidad con sueños con esperanza y como digo siempre que pueda ocupar un lugar en la sociedad y no ser simplemente un títere de los mercados y que pueda tener este sentido que tiene que ver con la autonomía de liberación y de poder pensar lo que lo que quiera respetando al otro y los pensamientos del otro bueno creo que la autonomía va a permitir esas cuestiones que que no pueden estar escritas no sé si responde o era lo que quería escuchar bueno yo lo único que me había quedado como para consultarte Ariel estamos en una sociedad así bien atravesada por la teología como te comenté anteriormente también lamentablemente atravesada por la violencia en muchos aspectos en muchos lugares lamentablemente y creo que la escuela los directivos los docentes somos muy importantes a la hora de que eso empieza a cambiar tanto con las familias en combinación con las familias desde el Estado también pero como desde un directivo como trabajas con eso como lo pueden como lo intentas mejorar como intentas que los chicos puedan vivir pensar una sociedad diferente tiene que ver con la tecnología yo digo que necesitamos un modelo de educación app de aplicación móvil un modelo de educación app las apps hoy todos los días abrimos el celular y vemos que se está actualizando alguna ayer se actualizó hoy se actualizó mañana se actualiza creo que la educación debe ser una educación app esta educación app lo que permite es saber que los errores se pueden corregir y que eso no es ningún problema para nadie y que debemos estar mejorando todos los días tiene que ver también con la transparencia y con esto de un aprendizaje colaborativo si todos los actores nos conocemos y somos transparentes creo que la violencia empezaría a desaparecer de hecho nosotros hace ocho años que no tenemos actos de violencia en la escuela de ningún tipo los chicos trabajan más allá de sus condiciones sociales trabajan en equipo cumpliendo sus roles y no 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 hay ningún problema me parece que vuelvo a decirlo estos aspectos de los que estuvimos hablando constituyen si se quiere una educación liberadora así que si nos liberamos de un montón de prejuicios creo que podemos hacer una sociedad mucho mejor en base al entendimiento y el respeto por los otros digamos una educación con un montón una velocidad de cambios vertiginosas y también con una práctica que debemos tener permanentemente que tiene que ver con esto de la retroalimentación del feedback y la documentación como parte de nuevos aprendizajes me parece que la escuela que yo sueño es una escuela esta liberadora donde la habilitación de la palabra con el respeto es moneda corriente y donde la experiencia y la documentación de la experiencia forma parte de nuevos aprendizajes me parece que esa es la cuestión educativa en este momento y eso solo se puede lograr con autonomía yo creo muy importante resaltar la dimensión de liderazgo distribuido de la que también nos ha hablado Ariel de cómo hacer que cada persona cada actor del entorno educativo de la práctica pedagógica se empodere y tenga su participación en el liderazgo y en la gestión del proceso pedagógico nuevamente agradezco a Ariel por su disposición a Laura por habernos convocado desde Educar 2050 y a Claudia por estar aquí escuchándonos desde Guatemala y les digo que hasta una próxima conversación en línea de la red de liderazgo educativo muchas gracias gracias